Muy buenas a todos señores, que tal estáis? Hace tiempo que no grabo con cámara, verdad que si? Bueno, hoy os traigo una partida bastante interesante Vamos a jugar, vamos a enseñar como salir de bronce Esto es Platino 3 Pero, quiero enseñaros como con este personaje es muy sencillo Vale, only, only una, eh, wall Big, and the ave Vale, como salir con... Vamos a dar la gracia Ey Minus salvajes Que hacen ellos aquí, tío? Le voy a poner un wall aquí en toda la boca Si la mosca viene para acá Hombre, es que ahora tengo que hacer el truco Vale, el truqui de este Me voy a curar primero, vale? Un poco Y ahora, cuando me hagas el golpecillo este, he hecho cosas Vale, el truco de Fiddle Steel Que por eso empezamos en Lobo Es que tú atraes este, atraes este para acá Y lo unes ¿Qué pasa? Que te hace esto que da gusto Ahora le pegas al grogo un poquito Hasta que tenga otra vez la E Y una vez que tienes la E La vuelves a lanzar Y te haces... Pues fíjate que es un pie rapidez Y sin gastar ni siquiera el Smite, ¿no? Te haces el... Te haces la jungla súper rápido Vale Tenemos un equipito bastante apañado, ¿eh? Vamos a ir con el electrocutar A ver, el que no lo había dicho Es electrocutar Esto igual que los otros Porque lo haces en un momentito Súper rápido también Subimos la E de nuevo ¡Es rapidez pura! Y ahora tal y como lleguemos aquí Es muy en toda la casa Vaya, hombre, nos metí La idea es meterte dentro de la hierba, ¿vale? Por si viene Jack Que no te lo comas con patata ¡Rápidez, tío! Es que se hace la jungla súper rápido Si te le estoy subiéndotela, ¿eh? Y ahora ya conseguimos nivel 4 aquí Yo ni pájaro ni nada No entretengáis en haceros los bichos del río Porque tardáis la misma vida Y no te mereces nada la pena Os lo digo de verdad Yo no tengo nivel 4 Así que no puedo ir todavía Voy a ver si estuviese... No, creo que se ha ido el bardo con él, ¿eh? Voy a ver si pudiese rascar algo ¡Holy shit! Nada, tío No sabía que iba a morir Me ha hecho ton lío Me ha hecho ton lío A ver, la idea no era mala, ¿eh? Tampoco lo vamos aquí a venir ahora Como idea Era bastante buena, la verdad A la línea se la queda como una puta mierda Vamos Podríamos seguir farmeando un poco más Porque realmente... Total Si va a salir ya los bichitos Es mejor que nos lo hagamos ya Fijaos que ya somos nivel 5, ¿eh? El Aurelion creo que es bastante bueno, ¿eh? Por lo que acaba de hacer Considero que puede ser que nos den la partida Quizá el que sea un poquito más malo sea la... La Fiora Y luego... Madre mía la que está metiendo ¿Será A0? No, no ha muerto No, no ha muerto No me lo puedo creer, tío Se ha salvado, tío La salvada de su vida, vaya No, porque no ha ido a comprar Si podéis intentar pillarlo contra la pared Para bortizar al máximo la W Mejor que mejor ¿Me puseo medio? No, ya va a puse a A0 Vale, lo que vamos a hacer ahora En vez de hacernos esto Lo vamos a dejar vivo Porque en un minutillo sale el azul Así que vamos a comprar simplemente el... Y desde esto, esto Y nos vamos a ir Esto tiene que estar ya al salir Ahí lo tenemos Y... Creo que casi que subo al 6 con eso Sí, yo no sé si es Madre mía Madre mía Madre mía el Draven A ver, esto no es muy común, eh No es muy común una partida En la que las líneas de medio y la de bot Vayan bien De hecho, es bastante... Me resulta bastante raro Me está doliendo hasta la cabeza, ¿no? Lo menos raro que me parece Pero bueno No vamos a quejarme tampoco Veis, ya somos nivel 6 Creo que vamos a ir al medio Hostia, me ha dolido que al Atros Le he quitado 80 de daño, tío No tiene sentido eso, tío Vale Vale, buena salvada, así sí Y yo creo que Hacemos esto y ya tenemos para el ítem de jugla Bueno, a veces hemos tenido Si no fuese porque alguien se ha hecho La mitad de los bichos Ahora sí Nos vamos a vaquear Porque no tenemos oro, apenas Y aparte que tenemos ya para el ítem de jugla Que para toda tontería Pero un 10% de reducción más Etcétera, etcétera A ver, por norma general Yo en la partida No le voy a dejar el azul al Al del medio Normalmente el juga Siempre hay que dejárselo Pero es que soy Fidel Steel O sea, más que yo No lo voy a aprovechar, vaya Al menos que fuese alguno Que no parara de usar habilidad No está bien No está mal Nivel 4 ya Esto es lo bueno que tiene Fidel Steel Que como te haces la jugla Súper rápido Con el truquillo esto Pues sabes que No sacas el cajo, ¿no? Y no sacas el rival Y sacas ventajilla Y ahora lo único que tenéis que hacer Es farmear Cuando tengáis R Vais y la gastáis Que por cierto Teníamos que haber cambiado El talismán Pero bueno Teníamos que haber cambiado El talismán Y haber pillado El talismán rojo Para el mero hecho De que tenemos que asegurarnos Antes de tirar la ulti Que no nos estén viendo ¿No? El factor sorpresa Es muy clave De hecho Debería ser el rojo Y casi que me voy a ir A pillar otra vez Podríamos ir incluso abajo ¿Eh? ¿Quién se coge a Godkid? Tío En la línea de bot A ver Aquí podríamos hacer un poco A lo yolo ¿Vale? No lo estamos viendo Pero Podríamos Prever Y estaba por aquí Se podía prever ¿Vale? Que iba a baquear ahí Me diría muy raro Que se hubiese echado A ver Yo no hubiese dicho Que estaría por aquí Realmente Antes que aquí Pero bueno Más o menos El Calculate No ha estado mal ¿Eh? Pillamos botas Y pillamos Esto Y esto Y ahora pues A farmear Otra vez Te vienes para acá Te haces esto de aquí En lo que te haces esto Sale este Y este Y una vez que te hayas hecho esto Ya han pasado los 70 segundos Y volvemos a tener R Así de fácil señores Es que no hay que complicarse mal Porque todas las R que lancemos Yo también no he cambiado el ping El tal y más Todas las R que lancemos Van a ser ping Así de sencillo Tranquilito Tranquilito Es muy fácil Mira han pasado 30 segundos Con el ratillo ese Han pasado 30 segunditos Vale Nos hacemos los picuchillos Tranquilamente Y ahora en teoría Sí Debería de salir Este Pero el de arriba Tiene problema Voy a ver si me da tiempo a llegar Le voy a meter un de esto Para que sepa que va a estar solo Voy a hacerme esto rápido Y a ver si puedo ir Lo he hecho a cojones ¿En serio tío? ¿Le puede? No Qué putada Dios El El Jax S Está Tilteadísimo No Lo siguiente Que por cierto ¿Puedo? 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 ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, no? Ha muerto Un aliado Bueno que sí, eh Sí Era que sí Racha de asesinatos Ha desaparecido Muy bien Ha desaparecido muy bien Está topecado tío Hostia ¿Realmente Desasflaseado? No vamos a entrar en el trapo ¿Vale? Vamos a dejarlo con su mosqueo Tranquilito ¿Vale? Que es lo suyo A ver Me voy a hacer esto Porque simplemente me da No es más Creo que me podía haber pillado esto Sí Voy a gastar el máximo oro Siempre que vayáis a comprar Tenéis que gastar Lo máximo que podáis Podría Me podría haber hecho esto Sí Pero si esto vale 4,60 Y esto vale 3,60 Y me da para esto ¿Por qué no voy a...? Hay que aprovechar siempre al máximo Porque siempre vas a sacar Más rentabilidad A ver 3, 0, 0 Es que tengo un equipazo tío Esta partida tampoco Tiene mucha gracia Yo creo que si dejo de jugar Mi equipo gane igual Pero bueno O sea Es que ha sido demasiado gracioso Lo del Belk ¿Ve? Tengo que... Voy a volver a ir Porque la verdad es que Ha sido muy épico A ver Y otra vez no he cambiado Talismán Es que parezco Un engasado Pero igual hay Siento tu miedo Ay, no tengo Yo lo tengo Pero hago yo Yo creo que una es suficiente Tiene quien casa reina ¿Este podría ir abajo? ¿Han muerto los de abajo? Nice campo Estamos caído, ¿eh? Ya me está empezando a dar penilla En verdad, ¿eh? Lo que pasa es que tengo un ulti otra vez Y creo que sería una muy buena opción ¿Por qué me gusta tanto Picar a la gente, tío? Es que es como demasiado bueno, ¿eh? Yo creo que ya va a dejar de jugar Ya va a estar de normal, ¿eh? Está muy rayao Oh, está parado, tío ¿Seguirá? Tu equipo ha destruido una torre Oh, está guardeado, tío Me estaban viendo Estaba guardeadísimo A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo Corre Fider Stick Buah, no me lo jodas, tío Han muerto dos No tenía que haber gastado la X Quizás me la tendría que haber guardado Porque Mardo moría muy fácil Pero bueno, no pasa nada En este punto de partida Me tendría que pillar Esperar un poco y pillar esto Pero bueno Me voy a comprar esto Porque después le vamos a sacar Le vamos a sacar utilidad Así que Gastamos el máximo oro que podamos Y listo Tendría que haber muerto los tres, tío Si hubiese tenido Zonias, tío Si hubiese ido a comprar Y hubiese tenido Zonias Sí que morían los tres Porque ya me hubiese llegado de nuevo la Q Wow, shit Holy shit ¿Qué dices, tío? Wow Y ahora es cuando vamos a ver Pobre tío, estoy picado Ay, tío Me está dando penilla, tío Me está dando mucha pena, tío Es que es tan blandito Que me quiero morir Oh, shit Normalmente lo aprovecharía para esto Pero me lo voy a farmear Voy a pusear en medio No sé, tío Tengo un equipo demasiado bueno No me acostumbro yo a eso, eh No me acostumbro yo a creer Equipos tan buenos Pues esto es No me acostumbro yo a ver El bardo como se ha comido la E, eh Con patata No, rabia, tabla, rabia La relleno la vida entera Mira ¿Qué onda? ¿Qué onda ahí, loco? No, se caga Bueno, pues me voy a marchar Porque ya tengo para Una vara innecesariamente grande Y para eso la doltería Pero 60 de AP Pican, eh Hacedme caso Cuando os digo que pican A ver El Jax no va nada mal Va a nivel 12 Nosotros vamos a nivel 13 Nuestro top va 12 11 13 11 10 11 Quizás es la línea de abajo Es el único que necesita Quizás un retoque Entonces 72 Hay que irse, me da tiempo A ver se me da tiempo Ahora se me da tiempo A ver se me da tiempo A ver se me da tiempo ¿Qué es lo que me ha dado yo? Pues es que es así de sencillo señores Es que te pones a farmear Cuando tengas R la gastas Mueren todos Y es que es Free Elo Este personaje en la jungla es Free Elo Es un personaje que tiene mucho impacto Y hoy en día Es verdad que casi siempre lo banean Pero yo que se Si lo podéis pillar, pilladlo Es una victoria semi garantizada Ojo Me lo ha cortado Me lo ha cortado ¡Holy shit! ¡Qué rico, mamá! Es tanto de ir, tío Qué buenísimo Vale, pues ya nos hacemos el gron Y ya pillamos Pillamos el gorro Que ahora ya con gorro Apaga la luz Y nos vamos Apaga y vámonos con la luz Con el Si tenemos ya el gorrito Fijaos De 300 y pico A 600 de AP, tío 600 De AP Bueno, ya deberíamos de ir acabando Ya el El enfriamiento de la R Pues cada vez menor Voy a matar al Al aquí No voy a gastar Mira aquí ¿Para qué? Mira, mira ahí tengo un tira torre ¿Qué? Es un tira torre profesional Claro Tu equipo ha destruido una torre Si viene Si viene Si viene Jajaja Jajaja Salazo Ey, ey, que viene de nuevo Eh, abrí Jajaja Lalalalalala Eh, ahí viene mi colega Ah, hostia, tío Es que es un troll, tío Este personaje Es muy troll, tío Y muy divertido Ah, si le puedo dar un pull Mira, mira, mira Nos destroza, eh Mira, mira, mira La vida entera, loco La vida entera, loco Oye, batería muy sencilla la partida señores muy sencilla y la verdad es que me ha gustado bastante porque habéis podido ver bueno a ver es verdad que también las líneas aurelion tío es que es el puto amo tío es que quiero un hijo tuyo vale a ver aquí podéis comprobar que el personaje es muy bueno una s plus simplemente lo que tenéis que hacer es parmea y cuando tenéis r vais y la gastáis si veis alguna línea pusea pues obviamente aprovecha que tenéis el terror que es la polla también para gankear poco más que decir o 20 puntitos que no han dado muy ricos por cierto y ya sabéis señores probar este personaje porque realmente merece la pena si os ha gustado ya sabéis suscribiros al canal darle un like que yo vea que os gusta no el laiga y bueno y nada ya nos vemos en el próximo episodio creo que voy a traeros tengo varios pendientes también porque considero que con nocturna y con wukong son dos personajes que son muy fácil también conseguirlo así que intentaré traeroslo vale depende ya de lo que me digáis por aquí si os gusta o no os gusta vale chicos hasta luego